Canta malo, tú puedes gritar todo lo que tú quieras, pagarlo a tu y toda la gente para que te hagan videos de vaina, ahora que el like te ha prendido, de que para que te hagan videos de que tu disco está pegado, tú no cantas nada, tú eres un cantamalo y ya has tenido el movimiento haciéndole daño detrás de la mano de Santiago Matías, me entiendes, ustedes no pueden bregar, firman honguitos de que en demagogia es de todo el chamaquito, que yo lo quiero un paquetón como quiera, pero a ti es alfa, lo mío y lo mío es contigo, es porque tú no puedes venir y que aguillate, tú tienes que darla como entregarla, el movimiento lo estamos controlando nosotros, tú no corres, por eso que tú aquí no tocas, tú no te quieres pagar, es que tú no, es que tú te quillas por no, y dónde tú vas a cantar, no es que dice que tú cobras mucho, dice que no te quieren pagar porque los discotequeros dan un millón por el hombre, es que lo que tú pides no lo dan, entonces lo que ellos te ofrecen, tú te llenas de odio, porque tú sabes que no vale nada, entonces la vaina con honguitos no va nada, no venga por, cada vez que ustedes vaina es alfa, oye, él canta malo, que quieren ni que comparar con Jardín Guerra, que le dañó el disco a Cardi B, le llegaste, por si se te olvida, que Nicky Jan ya no quiere grabar con nadie por él, me entiendes, que ahora está químico esperando un disco de Nicky Jan y se ha tardado porque lo que alfa lo daña lo disco, me entendiste, por ti alfa daña disco, que apagaste a Nino Frittal, que Nino no suena porque se montó contigo en un disco, igual a Jaraka, ese mismo, a ti, no te me guíes, no te me guíes, por eso no está de nada, vamos a saludar a usted mío y de todo respeto para usted, pero es una mierda, no sé cuándo regreso, siento que ya también, yo estoy pensando que van a hacerte una vaina bacana, era mujer que usted era una vaina romántica, por eso no está de nada, vamos a saludar a usted mío y de todo respeto para usted, pero es una mierda, de verdad, de verdad que sí, ese tema no está de nada, manito, usted se puede quedar en su casa, no sé si usted se va para la calle, usted se puede quedar en su casa para que esté claro, eso no está de nada, usted tiene que hacer una vaina romántica, porque sabemos que en verdad, en verdad, el loco se le fue a la musa, hace pila, por eso que está puesto para el loco, Hugo, bueno, mi hermano, usted no es que es que es que es el mal escritorio, usted tiene que escribir una vaina bien, sin dar su mierda, y con todo el respeto que Leo se merece, manito, pero tú le estás haciendo a esos tipos a esa gente como para salir de ellos ya, no, 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 lo que pasa es que eso no fue lo que lo hizo, eso no fue lo que lo hizo, con la misma pista de ruta, abusador, el que rompa la unidad, tú no viste, eso es un embajón, eso es un embajón, una falta que un compañero se faltan, ¿me entiendes? eso se queda asiata, que se come de sangre y de todo, no dice que hermano, dice que dedica de boca, entonces, hubo falta de guardo, como también hubo una falta de honguitos, y a ellos, a ellos sabrán como ya arreglan su vaina, yo te voy a decir algo a ti, ¿quién llegó primero aquí? yo llegué primero aquí, ahora pregúntale a mono, pregúntale a guardo, pregúntale a sonido, pregúntale a mudir conflicto conmigo, en que sea una piquiña, con ti, con ti, con ti, de ahí para adelante, ¿entiendes? en el mejor, 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 lo primero que le dice, fue de que salió con ya, puedo ser lo que sea, pero si una persona, que tengo contencimiento, mucho más que él, mucho más que cualquiera, por eso estoy aquí, cualquier gente de eso, pero ya de mi parte, sabe que un guito está, puede hacer lo que quiera, ¿me entiendes? estamos al cien, ¿qué es lo que? el boca a treinta, la hacha corta, el hueso, ¿me entiendes? y no es el primero, de que pasa eso, ¿me entiendes? tú sabes que la música, es muy diferente, uno puede ver, y que aleluya, pero tú sabes que en verdad, yo era hermano, compositor de un guito, tú sabes, no tengo, eso es una vaina, ¿no crees en Dios, que tiene una vaina enganchada, y la cabra Illuminati, el que le da sobra por saco, el mejor compositor, Ramón Orlando, la cabra Illuminati, el que tiene los últimos pedales, lo peor a mí, mira, ese mismo, pero valor, el que tiene el macizo, la milanés, la sovita y la cubana, que el doblebo tiene un rol enganchado, yo como es,